Buenos días, si estás viendo este vídeo es que tienes un marrón de los importantes, pero no estás solo, estoy yo aquí, ¿vale? Si tú tienes un marrón porque un coche tuyo tiene culata, no te preocupes, yo tengo un marrón incorporado que es que este formondeo le tiene culata, ya le hemos hecho la comprobación, que es poner a 90 grados, quitar el tapón del anticongelante, llevarla a 90 grados y cuando empieza a rebosar como cosa mala el anticongelante, es prueba más que evidente para saber que tiene un culatazo como la copa de un pillo. Y en este caso este formondeo lo tiene. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, pues le voy a sacar la culata y voy a mirar, seguramente que sea la junta, pero aún así la voy a comprobar. No está solo, vamos a hacerlo juntos, así que vamos al lío y a ver qué tal se da. ¿Por qué os digo que tengo un marrón doble? Porque tengo que entregarle, le tengo vendido y me ha dado esta sorpresa, así que venga, vamos al lío. Primero de todo, decirte que este es un 2000 gasolina, ¿vale? Lo más importante de las culatas, aunque el tuyo no sea el 2000 gasolina, casi todos los motores comparten las mismas cosas a la hora de hacer la culata. Ya veis, la culata es la parte esta que tiene aquí, aquí tenemos los dos árboles de levas. Lo primero que tenemos que hacer es calar la distribución. Para eso, en este caso, ahora te enseñaré cómo va, pero depende del motor que tengas, tiene un calado diferente. Este en concreto, te voy a explicar, es un calado muy, muy sencillo. Ah, sí, mejor, ¿verdad? Vale, para llegar al calado, bueno, lleva este soporte que le he quitado yo de aquí. Este va aquí, se quitan algunos tornillos, la tapa también, y tienes que acceder a esta, esta es la correa de distribución. Lleva aquí los dos sensores. Vale, muy importante, cuando sabes que el motor está calado, es muy importante marcarle. Ya veis que yo he marcado estas dos para que sepa que es el cruce, y ese de allá abajo, ya veis que es el del cigüeñal, ya veis que le he marcado. Ese es el punto exacto donde tiene que ir. Entonces, en este caso, este calado del formondeo, es muy sencillo, os digo, porque tiene, veis estas chavetas, hay un útil que le pones, traba aquí y traba aquí. Entonces, con esos dos trabones, ya los árboles de levas te quedan fijos. Entonces, ya tendrías la distribución, la parte alta, perfectamente situada. Y simplemente con poner la parte de abajo nos valdría. Vale, más cosas. Lo que os decía antes, que comparten cosas. Tienes que quitar la parte aquí del escape, que esto es importante quitarlo al principio para ver la situación. Para eso tienes que quitar estos soportes de aquí. Los soportes de la derecha, que son, bueno, pues, donde viene lo de las bujías. La parte alta que lleva una tapa, simplemente es sencilla, con unos tornillos sale. Y ahora hay que meterse con la parte de la parte de la emisión, carburado, bueno, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver si lo quitamos todo. Y el alternador me parece que también va a haber que quitarle. Una vez que quitemos todas estas partes accesorias de los lados, nos pondremos a quitar los tornillos. Ya veis, los tornillos de la culata. Sacaremos toda la culata con árboles de levas y todo. Así que, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! por abajo como está cosas importantes a tener en cuenta cuando sacamos la culata hay que comprobar el estado de la junta para que nos vaya indicando donde estaba el problema, en este caso la junta estaba pegada porque era la de origen entonces ya nos da a entender bastante circunstancia el coche tiene alrededor de los 200.000 km gasolina pues ya le toca la desarmamos por completo porque pensamos llevarla a planificar yo casi casi teníamos claro que estaba doblada la culata pero aún así lo que necesitamos también nosotros hacer es bueno pues limpiar la culata por completo y luego nosotros tenemos una regla, con esa regla lo que le medimos es el plano porque en el caso de que el plano estuviese bien pues tendríamos suerte y no haya falta llevarla a comprobar, entonces nada, cogimos esa regla y miramos a ver como estaba la culata aquí tenemos ya la culata sacada y vamos a comprobar el plano entonces necesitamos unas galgas normalmente nosotros pasamos 0.10, 0.20 o 0.05 una regla tiene que estar esta es la más importante tiene que ser una recta pero firme, firme esto es muy complicado encontrarlo limpiamos la ponemos aquí en el medio y vamos a ver entonces vamos a pasarla de 0.10 la vamos a pasar aquí en este lado y aquí ya veis, traba aquí no hay ningún problema en este lado tampoco y en este lado y como estaba bien pues empezamos a armar junta de culata nueva tornillos nuevos limpiamos muy bien la culata y empezamos a armar esta es muy sencilla entonces al final no necesita mucha ciencia para armarla pero bueno, siempre tener muchísimo cuidado con las guías que no se mueva la junta y luego ya empezaríamos pues con el tema del apriete todas las juntas de culata cuando llegan llegan con el papel de las instrucciones para armar y bueno, ahí os va a indicar si no, oye cualquier duda que tengáis os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os ayudamos pero en principio hay que tener muchísimo cuidado con los grados con los newton que necesita el par de apriete y llevarlo todo a rajatabla vale aquí no hay improvisación que valga ya veis que tenemos ahí nada simplemente haría falta un útil para los grados una dinamométrica porque si no bueno los primeros aprietes hay que darle con los newton que necesita el apriete y nada y por lo demás es simplemente armar el árbol de levas y todo lo que hayamos desarmado ir en el mismo proceso pero al revés entonces bueno pues armamos los árboles de levas y muy importante también normalmente comprad también sellador de tornillos el fijador porque bueno pues hay ciertos tornillos que no se pueden aflojar como por ejemplo son los del árbol de levas los tensores de la correa de distribución bueno pues si tenéis que quitar el tornillo al cigüeñal que en este caso hay que quitarle también echarle un poco no hace falta echarle mucho vale vamos a arrancarle primer intento vamos a ver aquí ya el bocio de anticongelante que ya tiene condensación porque está ahora mismo en 90 grados pero no tira absolutamente nada anticongelante así que tuvimos una suerte tremenda porque nos la jugábamos a cara o cruz por el tema del presupuesto que tenemos en este coche yo aconsejo siempre una vez que se saca la culata llevarla a comprobar pero claro depende de la circunstancia de cada uno vale aquí ya veis aquí ya veis tenemos ya el formondeo ya listo para entregar quiero explicar un poco la situación vale ya veis que el gran problema que teníamos es que a la hora de entregarle llegó aquí el coche y cuando llegaba a 90 grados desbordaba el bote de anticongelante entonces estaba claro que tenía síntomas de culata nosotros lo que solemos hacer es sacar las culatas las llevamos a planificar comprobar bueno hacer de todo y sobre todo en las restauraciones que hacemos directamente aunque aunque bote agua no bote agua cogemos la culata la llevamos que cambien sellos de válvulas válvulas todo son reparaciones costosas de entre 500 euros y 1000 euros pero nos curamos en salud y son coches de 40 o 50 mil euros que al final necesitan ese tipo de reparaciones en este caso este era un compromiso es un coche que hemos comprado un señor mayor que le tenía súper bien cuidado y más que nada por eso se le compramos pero y le hemos tenido aquí pues qué sé yo pues la verdad que no lo sé no lo sé y llegó una chica que le necesita para trabajar le ofrecimos algún otro pues en mejores condiciones pero tenía un presupuesto limitado de 1500 euros entonces qué pasa que no podemos encarecer mucho el presupuesto tenemos que ir con pies de plomo entonces sacamos la culata metimos las galgas las galgas y nos dimos cuenta que estaba plana que el único problema que tenía en la junta podía haber tenido problemas de estanqueidad pero lo que os digo como andábamos con el presupuesto muy muy ajustado lo que hicimos fue pues jugárnosla poner la junta culata nueva tornillos nuevos y comprobar a ver si todo estaba bien yo le he llevado ayer a Santander y el coche va perfectamente podía haber salido ha salido mal pero bueno ya entonces no nos hubiese quedado más remedio que pues eso que llevar la culata comprobar y planificar pero en este caso hemos tenido suerte hemos llegado al presupuesto para poder pues eso no ganar dinero pero tampoco perderlo y nada vamos a ver si le entregamos a esta chica porque le necesita para trabajar y bueno pues ya sabéis aquí estamos para este tipo de cosas y sobre todo lo que nos gusta nos gusta adaptarnos a cada circunstancia que eso es muy complicado verlo nos vemos